Ya lo sé, Rodrigo, pero aunque sea para defenderme, ¿no? Ándale, vente. No puedes estar así como así peleándote cuando se te pegue la gana. No quiero que te lastimes. Y además... La gente se va a dar cuenta de lo que hay entre nosotros. Sí. Oye, justo desde que quería hablar hoy en la mañana. Voy a dejar el trabajo y me voy a tu casa. ¿Por qué? ¿De veras lo sabes, Rodrigo? Pues entérate. Ya no aguanto esta situación. Ya no puedo estar contigo, convivir contigo a diario. Ya no poder... Tocarte y deshortar de ti. Ya no puedo disimular más. Me voy. No, no. No vas a dejarte de mí. Si te vas o contigo... Poco irías. ¿Estás casado, Rodrigo? Ubícate. Tengo algo a decirte. Hablé con Mariana. Ya empecé los trámites de divorcio. ¿Eh? Sí. ¿En serio? Sí. Pero, a ver, Rodrigo. Y Mariana... O sea, aunque se hayan casado por conveniencia, ella te quiere, ¿no? Tenía que ser sincero con ella. Está todo bien. Quiero estar contigo. Siempre. Yo te hago. Y yo a ti. Pronto te vas a convertir en la señora Larváez. Te cae. No, a ver, Rodrigo, espérate. ¿Me estás proponiendo un matrimonio? Sí. No, no, no. Si no seas, Rodrigo, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo? Que no te vas a hincar, pues. Híncate. Ah. Te amo. Te amo. Te amo.